Y quiero preguntarle ya a Javier Gallego sobre esta cuestión. ¿Al final le ha salido mal o le ha salido bien a Mariano Rajoy no ir a este debate donde todos le iban a dar hasta en el carnet de identidad? Y él coloca su mensaje en una cadena con una audiencia estupenda, una cadena privada, y no se reparten los tortazos. Y consigue que se repartan los tortazos al final casi casi más a Pedro Sánchez. Ya lo dije hace unos días aquí que me parecía una estrategia con sus contras acertada. Y visto el resultado del debate de ayer me parece que no quiero hablar de ganador o perdedor. Pero a quien más benefició de los cuatro presidenciables el debate de ayer es a Rajoy de forma evidente. Su no presencia desde la distancia refuerza su imagen de seriedad de presidente de gobierno por no estar precisamente en lo que al final resultó el debate de ayer. Ahora vamos a ver cómo se comportaban dos de los principales contendientes ayer en ese debate a tres y lo vamos a hablar con Miguel Toral. Pero Miguel, tú que les has visto nacer profesionalmente en el mundo de las tortulias, ¿cómo viste ayer en ese debate a tres precisamente a Sánchez y a Rivera? Pedro Sánchez, yo le vi que fue de menos a más. Pedro Sánchez normalmente en este tipo de debates suele ir siempre de menos a más. Cuando va enzarzándose en la discusión él suele ir ganando y Albert Rivera es al contrario, va de más a menos. Y de hecho al principio Albert Rivera contó todos los mensajes que él quería y luego fue a menos. Incluso la voz le empezó a fallar al final, después de casi dos horas de debate, le empezó a fallar. Y Pablo Iglesias, que no le tuve de contertulio cuando estábamos en Veo Televisión, Pablo Iglesias al final el mensaje es siempre el mismo, es monótono. Pero Pablo Iglesias ahora lo vamos a analizar a cabo de uno autoritario, dándole órdenes a Pedro Sánchez, que lo vamos a ver aquí por si ustedes no lo vieron, porque merece la pena como le salía la vena de Hugo Chávez y compañía, ¿no? De no, cállate y déjame y no, Pedro, Pedro, que estás en muchas comunidades gracias a mí. Pedro, Pedro, eso no se lo dijo, pero se entreveía porque le mandaba a callar Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. Esto merece la pena verlo y quiero preguntaros ya al resto, ¿creéis que le mereció la pena no ir a Rajoy? ¿Hizo bien? ¿Le ha salido bien la jugada? ¿O se le va a volver en contra? A ver, Edurne y Carmenchu. Yo respondería con un dato que me parece concluyente del debate de ayer. Y es que Pedro Sánchez, que teóricamente debatía en casa, en casa es el país, puesto que el país es el periódico que leen mayoritariamente los votantes socialistas, perdió en casa. Según los internautas del país, que ya hemos visto todos la encuesta, ganó, pero además por amplia diferencia, ese debate, Pablo Iglesias, después Rivera y en tercer lugar Sánchez. Y hoy titula el país, titula el país, dice, los candidatos a la alternativa, el debate del país consolida las opciones de cambio. Y dentro dice consolida a los candidatos. Pues no, resulta que el debate del país perjudica enormemente a Pedro Sánchez. Según los propios internautas a los que consultan en su encuesta. Es decir, a estas horas Pedro Sánchez debe de estar pensando, y si yo hubiera hecho como Rajoy, hubiera mandado a mi segundo, como quería hacer Rajoy, que por cierto el país no le dejó, pues a estas horas esa es la conclusión. Hay un artículo que les recomiendo de Rubén Amón, que se titula, de ti no me lo esperaba Pablo, que comienza contando como Carmen, la sastre, intervino en plató a las 20.50 para cepillar la indumentaria de esos tres mosqueteros. Aunque la rutina, dice Rubén Amón, parecía un ritual exorcista, una manera de purificarlos antes de que Albert, Pedro y Pablo, que así decidieron llamarse entre ellos, dato curioso también, midieran sus guantes en el ring del país. Y dice, dice, el diario El País, dice Rubén Amón, los candidatos parecían una terna de toreros nerviosos antes del paseillo. Es el análisis del propio Rubén Amón en el diario El País. Yo citaría aquí, ha corrido por las redes un tuit muy muy divertido, en el que se ve a Rajoy y a la vicepresidenta, Sáenz de Santa María. Rajoy le está contando, me han llamado del colegio de los niños porque me quieren hablar de no sé qué, y le dice Soraya, ¿quieres que vaya yo? Es decir, yo creo que de la puesta en escena de ayer, creo que el principal hallazgo fue el atril vacío de Rajoy. Me da la impresión de que fue el perdedor del debate, por mucho que contraprogramara o dejara de contraprogramar, no sé quién fue el ganador, pero desde luego sé que me da la impresión, opino, que Rajoy fue el perdedor. Y yo no sé si era, o miedo a que le dieran todos porque se suponía que iban a ir todos contra él, o que verdaderamente como se veía una nueva generación de políticos, especialmente Rivera y Pablo Iglesias, pues que pensara que él estaba un poco, se ha dicho también, que a lo mejor pensaba que su edad podía que eso, yo tengo mis dudas. Bueno, no he terminado, Pablo. Venga, pero seamos breves, por favor. Bueno, pues si queréis ya lo dejo aquí. No, no, pero que si lo que quiero decir es que me dio la impresión de que el presidente tenía que haber ido, no me vale lo que diga, es que me llaman 30 para debatir. Hombre, como si te llaman 50. No puedes mandar a la vicepresidenta a un sitio donde son candidatos a la presidencia del gobierno. La realidad de las cosas, Carmen Chú, es que hoy estamos hablando. O a Garzón, candidatos son también. ¿Y dónde les llaman a la representación del gobierno? No, 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 te estoy preguntando, ¿a qué debate se llaman, por ejemplo, a Garzón, que va a desaparecer según las encuestas del Parlamento? Digo yo, ¿eh? Es porque van a deslaborar. Es porque no, digo que en dónde le llaman. La realidad de las cosas es que hoy... Perdona, si quieres un debate de candidatos, son candidatos. O tú decides quiénes son los candidatos y quiénes no. No puedes decir candidatos para una cosa y para otra no. Pero puedes decirlo, si lo he dicho. Vamos, yo no sé, yo creo que no tiene derecho a... Derecho tienen todos muchísimo. Derecho tienen todos muchísimo. Va a tener las públicas. Pero si es un debate de candidatos, es que es... No, perdona, no se puede... Es una televisión privada. No se puede infravalorar a aquellos que tienen representación en el Parlamento. De todas maneras, visto la realidad de las cosas, hoy tenemos del balance del debate que de Mariano Rajoy, de lo que estamos hablando de Mariano Rajoy es de su programa económico, de sus medidas, de que va a bajar impuestos, de que va a llevar a cabo proyectos para incentivar el empleo... Bueno, estás hablando tú, quiero decir, los demás estamos hablando un poco de todo. Perdón, hay que ver también un repaso a las portadas de los medios de comunicación, haber escuchado hoy las tertulias. Portada del diario El Mundo, la medida de Mariano Rajoy. ¿Qué se habla del debate a tres? La bronca, principalmente la bronca. Que se tuteaban los candidatos y que se abroncaron y se criticaron a otros. Para empezar, yo no creo que hubiera tanta bronca. Se tuvieron puyas y la bronca de Sánchez. Pero que eso es de lo que se habla. Dicho lo cual, yo coincido... Y que los propios que siguieron a través de quien organizó el debate, como decía Edurne, dan por vencedor a Pablo Iglesias. Eso es. Y arrasando y arrasando. Mucho más que si bronca o no bronca. Yo lo que eché de menos en ese debate a tres fue, por ejemplo, que no hubo ni una alusión a Europa, que no hubo... Bueno, aparte de que era un debate... Ahora vamos a hablar del modelo económico prácticamente nada. Ahora hablamos del contenido. Vamos rápido. Yo convengo contigo en que Mariano Rajoy, en todo caso, tiene gestión y tiene proyecto para debatir. Pero sin duda, el debate importante es el que va a mantener con el líder de la oposición. Es el verdaderamente importante. Que se lo verán en 13 también. Yo voy a estar de acuerdo con Javier. Y ahora te voy a decir por qué. Que yo creo que el día 21 analizaremos todos sesudamente qué error ha sido no ir a los debates o qué granamiento ha sido no ir a los debates. Eso lo analizaremos ese día. Entonces, yo como ciudadano eché de menos al presidente del gobierno en ese debate. Como profesional de la comunicación te diré que yo soy asesor de Rajoy y le aconsejo no ir. ¿Por qué? Porque al estar con una cierta ventaja sobre el resto es aquello de no meterse en charcos. Y en un debate a cuatro, a seis, a siete, o sea, van a ir todos en contra de él porque él es el gobierno. A ver, es que además es lógico. Con lo cual, no me parece mala estrategia. Otra cosa es que yo no tengo claro es eso cómo va a incidir en los ciudadanos. Si les va a gustar o no les va a gustar. Y luego, sobre el debate de ayer, no sé quién lo ha ganado. O sea, yo si soy Pedro Sánchez le echo una bronca a mi gente de comunicación porque yo en mi caso, o sea, cuando yo estaba los ganábamos los debates porque se ponían activo a todo el mundo allí a piñón fijo y a votar. Con lo cual, a ver, no nos engañemos. Ahí Pablo Iglesias gana porque los suyos se han movido. Igual que la gente de Ciudadanos que maneja muy bien las redes. Pero yo creo que ayer, yo no sé quién lo ganó pero yo sé que ninguno de los tres perdió. Porque los tres marcaron su posición. Se hicieron las pullas que tocaba. O sea, no ha habido ninguna sorpresa en las pullas entre unos y otros. Ninguna bronca. Y tampoco ha habido una bronca. Y también una bronca. Se han pegado los tabarrados. Vamos a ver las imágenes de los cuatro. Y no nos olvidemos que es el primero. El primero de muchos. Y Rajoy y Sánchez, donde se la juegan de verdad, es en el Caracara. Vamos a ver, Javier, esas imágenes de los cuatro contendientes. Mariano Rajoy por su cuenta y para analizar el mensaje también corporal que querían mandar. Ahí vemos a Mariano Rajoy perfectamente trajeado. A Pedro Sánchez sin corbata, pero con chaqueta. Y vemos también a Albert Rivera con ese traje que por comparación es como más moderno. O desde luego distinto, con la corbata finita, como más, no sé, moderno o antiguo. Es retro, porque esto me recuerda a mí las películas de Harvard y de... ¿Cómo se llamaba la película? A ver si va a ser más antiguo que Rajoy. La de Simon and the Funke. ¿Cómo se llamaba esto? El graduado. El graduado casi, ¿no? Y aquí tenemos a Pablo Iglesias con su camisa al uso, coleta morada, pues como siempre, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, primero es curioso analizar esa pantalla que estamos todos viendo ahora mismo. Porque ahí vemos que es lo que yo he remarcado antes. Por un lado, a un presidente de gobierno en una entrevista. Y por otro lado, a 13 candidatos que ayer, entre ellos, si acaso, dilucidaban quién es el líder de la oposición. Ahí hay una clara diferencia viendo esta pantalla. Pero yo es que... Tony, Tony... ¿Puede pasar con él? ¿Quién se dirigía a cada uno? Es que me parece interesante. A ver si podemos ver algunas de las puyas que se lanzaban entre ellos, ¿no? Se acordaban de Rajoy, lo decía antes Víctor, Sánchez 29 veces citó a Mariano Rajoy, Rivera 25, Iglesias 12 veces. Y ahora, luego, Rivera atacó por igual a Sánchez 24 veces que a Rajoy, 25 veces, mientras que Rivera e Iglesias se atacaron poco. Seis veces. Esos son los datos. A ver si hay alguno de esos momentos. En términos coloquiales, lo que pretende la derecha de Albert Rivera es que si antes te despiden, menos cuesta despedir. Creo que cuando se hacen ciertas propuestas, hay que resultar creíble. Vamos a ver, yo no voy a mentir a los españoles como hace Albert Rivera y Mariano Rajoy. Me hace gracia porque a Pablo Luizas le escucho decir que quiere hacer lo que los socialistas hicimos hace cuatro años. Así que te doy una buena noticia, Pablo. Vamos a volver a hacerlo a partir del próximo 20 de diciembre. Con consejos de administración y puertas giratorias. Porque además, la cuestión... En los años 80 el Partido Socialista hizo muchas cosas ya, pero estamos en el año 2015. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que tú estás haciendo es confundir la nueva política con la difamación. Con la difamación. Igual que hace Monedero deslizazó críticas, por ejemplo, Albert Rivera. Y yo de Monedero me lo podía esperar, pero de ti, honestamente, no me lo esperaba, Pablo. No me lo esperaba. Lo que salen caros son los Rodrigo Ratos y los que tienen cuentas en Suiza o en Andorra. Eso sí que sale caro. No ayudar a la gente. Te escuché, Pablo, en otro debate que eran 60 años de jubilación. En el último que estuvimos eran 63. Si no recuerdo, ahora vas por 65. Esperemos no vernos. Si no vemos el próximo, que no vayas por 67. Nosotros no vamos a subir las cotizaciones a la Seguridad Social, Albert. Y por tanto, tendremos que buscar financiación complementaria. Tendrías que hablar con tu asesor económico para que te lo explicara. Ojalá, Pablo, esto se solucionara con humor. El problema es que es muy serio. A ver, Javier, ahora quiero que veamos después las imágenes de los jovenzuelos Rivera y Sánchez. Quiero cerrar lo que comenzábamos a hablar aquí. Estáis hablando de ganar-perder un debate. Un debate, Toni, estando de acuerdo contigo, un debate no se plantea por el partido y por el líder en función de ganarlo, perderlo dialécticamente, etcétera, etcétera. No, no, no. Se plantea en función del objetivo que el partido tenga en la campaña electoral de la que forma parte el debate como algo crucial. Y entonces, precisamente por eso, el primer objetivo es fidelizar el voto convencido. A los tuyos. Eso va de su A. Pero en esta campaña donde hay un 22% mínimo de indecisos, lo que se trata es de decantar algo de los indecisos hacia tu partido, hacia tu liderazgo. Por tanto, por eso, precisamente, ayer tenía todo que perder Rajoy, planteando simplemente la asistencia a este debate, y tuvo todo lo de ganar en esa dicotomía, ganar-perder, que yo rechazo, pero que hay que jugar con eso, el no asistir. No meterse en líos. Y por otra parte, los demás no sumaron ningún indeciso a su favor. Es decir, eso lo aseguro yo ahora mismo. Ninguno de los tres ayer consiguió, en el trasvase, por ejemplo, Pedro Sánchez era el que más tenía que perder. Tenía un trasvase hacia Ciudadanos y otro hacia Podemos. ¿Fidelizó a los suyos? Bueno, probablemente fidelizó a alguna parte de los suyos, pero no consiguió atraer voto indeciso. Le pasó lo mismo a Pablo Iglesias, que sí que hizo muy bien ayer el debate para los suyos, para el discurso de los convencidos, pero no atrajo ningún voto del Partido Socialista. Y Albert Rivera, que fue el peor parado... Bueno, ahora veremos cómo le chuleó a Pedro Sánchez. Bueno, luego las formas también es para hablar mucho de ellas. Pero por terminar sobre el concepto de lo que significa un debate, que no tenemos que valorarlos en el sentido futbolístico de ganar un partido. ¿Y por qué fue el peor parado? Albert Rivera, porque si os fijáis, Albert Rivera, al contrario que Pedro Sánchez, que acudía a este debate con más que perder que nadie, con una expectativa baja, y al final no estuvo tan mal parado, aún sin tener un gran debate, Albert Rivera, al contrario, es un buen dialéctico, es un buen orador, y ayer todo el mundo está de acuerdo en que Albert no estuvo a la altura de lo que su expectativa... Eso está muy ardido.